nuevo giro en el caso juan felipe rincón salen a la luz testimonios que entregaron las menores de edad implicadas las niñas de 10 y 15 años relataron al ente de control como las habrían usado el un supuesto plan para atraer al hijo general william rincón al lugar de su muerte continúan las incógnitas que rodean el asesinato de julian felipe rincón hijo y general william rincón inspector de la policía nacional según información que entregaron las autoridades el joven de 21 años fue asesinado el pasado domingo 24 de noviembre en un polideportivo del barrio quiroga al sur de bogotá en un hecho que dejó a otras tres personas heridas el caso involucra a dos niñas una de 10 años y otra de 15 cuyos testimonios forman parte de las pruebas que analiza la fiscalía general de la nación durante las sesiones que tuvieron las niñas con los psicólogos del cti de la fiscalía la menor de 10 años de edad relató que posiblemente habría estado envuelta en un plan para atraer a juan felipe rincón al lugar de su muerte es cuando mi mamá planea todos unos planes no sé cuáles planes pero se vieron el domingo juan felipe con sarah con mi tío y con la amiga mi mamá la niña también sostuvo que el plan de su madre flor que estaba junto a su tía sarah y andrés camilo sotero tu mamá planteó para que se reuniera juan felipe con sarah y con quién más con cami mi tío con mi tía angi y pues sarah lo trajo por otro lado la adolescente 15 años explicó que una de las mujeres donde vivía la menor le hizo una extraña precisión me despertaron las llamadas de tatiana me decía que a camilo lo iban a meter preso por el homicidio que nada tiene que ver por el porte ilegal de armas y otras cosas me explicaba que por favor los sacara que así yo me tuviera que internar que ella me cubría reveló noticias caracol esto dijo el abogado del general william rincón ante los hechos el equipo jurídico de la familia de la víctima estableció de manera cronológica el plan para engañar y matar a juan felipe según ellos todo arrancó el 5 de noviembre de 2024 sobre el tema juan felipe criollo figueroa abogado de la familia general william rincón señaló que instrumentalizaron la menor con el propósito de secuestrar a joven en ese sentido dijo que el perfil de redes sociales fue creado tan solo unos pocos días antes del primer contacto que tuvo este perfil con juan felipe rincón el 15 de noviembre este perfil describe a las 12 y 10 de la tarde a juan felipe con una hola contrario a como se ha querido exponer por parte de los medios de comunicación que fue juan felipe quien tuvo el primer contacto dijo al medio excitados a propósito el defensor aseguró que el 20 de noviembre cinco días después juan felipe se saludó nuevamente con la aparente seguidora este usuario le envía un vídeo de una niña afarentemente muy elaborada con un maquillaje que no corresponde a su edad lo que podría permitir inferir que la estaban instrumentalizando por otro lado vemos que quien tomaba el contenido de juan felipe era el usuario x y le manifiesta que tiene una amiga que le quiere presentar y le envía unos vídeos de un perfil aparentemente de la red social tiktok que corresponde a maría josé sotelo pero con un aspecto que llama la atención y es que los vídeos que contenía ese usuario correspondían a otra menor cuando revisamos la conversación juan le pregunta que cuántos años tiene le dijo 18 mentiras 16 creo yo figuero aseguró que el día 23 de noviembre el joven y la menor de edad se encontraron físicamente por primera vez y terminaron en el apartamento del hijo de inspector de la policía cuando la menor ingresa al conjunto según él entregó un número de cédula que sería falso al día siguiente la niña de 15 años le pidió a juan felipe que la llevara a su casa en quirógen según el abogado de la familia rincón la joven dice que llamó a la menor diciéndole que estuviera tranquila y que la persona que iba a ir no es la de la sigil y que ella conocía cuáles son los carros de la sigil por palabras propias de la menor la instrucción que a la joven es traigal de ese modo consiguieron que juan felipe llegara al barrio donde ocurrió la tragedia las autoridades aún investiga con qué arma le dispararon al hijo del inspector de la policía eso no habría que haber ya podido dogues del squirrel bueno no 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 o amén Gracias por ver el video